A raíz de una denuncia interpuesta por el cónsul haitiano en este país contra el alcalde Alex Díaz, producto de desalojos encabezados por el funcionario contra nacionales haitianos ilegales, abogado considera la misma es improcedente. Nosotros consideramos que eso es, se revela un total de conocimiento, tanto de la legislación interna como de los tratados internacionales. En el caso ocurrente no es el cónsul haitiano quien tiene que demandar en los tribunales de la República. En el caso ocurrente la demanda tendría que interponerla el Estado haitiano en organismos internacionales como la Corte Internacional de los Derechos Humanos por violación a garantía de carácter fundamental en el caso de que así fuera. Eso en primer lugar, el cónsul haitiano lanza una demanda desorejada fruto de la ignorancia por lo que antecede, que acabamos de decir. Y en segundo lugar, son personas que están violando el derecho de propiedad porque están ocupando inmuebles que están en proceso de construcción y que por una razón o por otra, sus propietarios no han terminado la construcción y lucen aparentemente abandonadas donde ellos instalan casuchas y se instalan a vivir ahí con sus familias. Además, afirmó que los nacionales haitianos estaban en violación a la ley a ocupar los terrenos. Para NTN, Joanny Cordero.